Los heavy de jugar ahí en solo es que tú sabes que cuando tú matas uno, no hay otro, al menos que él estaba peleando con alguien. Entonces es que tú sabes que lo mataste a ese y está safe. Vamos a Puerto Rico. ¡Vamos! ¡Hachelo, papá! Iba de camino a Santo Domingo a buscar el que construyo la llora con la que tú llegas para acá. ¿Te gusta la tacadera? No, porque tú atacas. Pues hay que atacarte y yo llegué tranquilo, tío. y ahora tuviste tipo que que tira el que se hizo viral que lo tiraron en una yola para el mar no no lo voy a mandar echa para tuve como que lo tiraron la mejor la mejor manera de desaparecer una gente de eso tú verás y que mamadita me llora de salir tú ahora mío aquí bueno voy para acá ya que la duri veí uno, veí uno con la gente, 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 sí ah shit, voy para allá ahora adriel baja eso adriel adriel uy, van ponte ustedes, van ponte ustedes, se tiran el diablo, y como porque me vio fue donde kangri, fue donde tanco ahí está, eso galante te va a salir cabrón, mano como vivo dale dale, yo solo vi, son los 60 ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ahí vienen mira uno aquí, ahí te la paro ay, ¿dónde estaba ese? ¿dónde estaba ese metido? ¿y cuándo cogió vos? espérate ¿cuándo cogió aquí? ¿cuándo cogiste desgraciado? está aquí adentro, no sé dónde uh, no, que se, que, que estaba está aquí adentro, no sé dónde parece, se está plaqueando, parece ah, no tengo placa, tira la placa, Víctor ¿tú tienes una caja? si, vamos a morir aquí escúchalo, escúchalo, llegó, llegó están aquí al lado van cogiendo por ahí Candy, por ahí Candy, mírate, mírate, vienen por aquí oh sí, sí, sí lo escucho fueron para atrás, coger sus pistolas del lado mío, del lado mío, del lado mío del diablo del diablo ah, diablo, yo estoy tratando no, ya, ya, ya no, ya, ya ustedes se fueron para el lado equivocado era para el lado mío o era? tengo uno tumbado allá ante Candy marcalo, marcalo estoy bajando oh ya A uno aquí adentro Si, si Para la derecha se fue Para acá conmigo Eso Hay otro equipo Hay otro equipo Míralo aquí, si, si, si Míralo aquí conmigo, aquí Me dio una strikeada después Cuidado, jódete Me eché para atrás No tengo plata Ya, lo hice una masacre Y atrás yo La creta, coño Están dentro del edificio Ya están dentro del edificio Ya viste Donde estábamos nosotros Están ellos Mira aquí, mira aquí Vamos para el de ti, soga Soga, soga Aquí Ey, diá Háblame, qué buena está esta castor Que yo le cogí a alguien aquí Háblame, qué buena está Yo creo que yo voy a hacer un Lora Dando con la castor Para acá, para el Lora hay gente Vamos que uno nada más Vamos a un puchero Ya está ¿Lo mataste? Sí, hay más gente Hay más gente Enemy UAV overhead Vamos a caerle en la soga Y le caemos arriba Yo tengo pistola de agua No vale la pena puchar para allá, papi Ah, coño Estamos rechando El Lora, vamos para el Lora Este, les digo que no vale la pena ir para allá Porque viene la zona ¿Me entiendes? Déjame ver Mira, hay uno aquí Ahí uno Voy para allá ahora Vamos para el edificio Sí, pero tengan cuidado Que por atrás hay gente ahorita Sí, ahí en el edificio ese Que arriba, en el techo estaba Ahí ¿Dónde vamos? Yo diría que para este edificio ¿Para donde estaban los disparando A la gente ahora mismo? Ajá Me miran de atrás Me miran de atrás Miren aquí, aquí, conmigo Conmigo Oh, shit Es un maldito con escudo Dos, son dos Son dos Son dos ¿Tienes escudo, los dos? Sí, los dos Tiene placa, me tomó Diablo ¿Para qué tú cogiste para allá? A ver, estás jodiendo placa De arriba, nada más podemos caer Uh, sniper Sniper Hay dos Creo que estamos muy abiertos Creo que estamos muy abiertos Aquí, Vito Oye, te va muy bueno Aunque sea para allá arriba ¿Dónde me mataron hay gente? Creo que ahora mismo no Ellos tienen que subir Mira aquí, mira aquí Ahí Exacto, ahí donde tú estás lo podemos esperar Ah, pero que el gas Oh, shit Mira, se me mató Qué chía, mamá ¿Cómo vamos a hacer con los...? Espera, guys Espera, guys ¿Estás roto, estás roto? Estás roto, ese Estás roto, roto No me mataron Está ahí atrás Está tirando Está roto también, ese Tumbao, tumbao Nadie tiene air strike Se la vieron En el edificio arriba En el techo Atrae a nosotros, Cangri Atrae a nosotros Atrae a nosotros Volteate Estos son más importantes No tengo smoke 9, 8, 7, 6, 5, 4 Mira ahí Los del escudo Vito, arriba de ti Vito, arriba de ti Ah, shit Están puchando Te voy a transcribir Tengo mucho cuidado Porque no tengo placa Ven, 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 ven Están aquí adentro ¿Quién? Ahí, ahí, ahí Míralo ahí Yo estoy casi llegando Yo estoy en el agua No, no, no No me da chance Se está arriba Y yo me tiré Y yo me tiré Para caer en el hoyo Y meterme para allá abajo Y ahí fue Me agarran Él estaba Parece que tiró Un UAV Y él te estaba buscando a ti pero tú estabas abajo me tire por el hoyo este la mitura y que tiene la pistola esa que le estaba tirando en el cielo vito tú estás arriba o abajo yo estoy arriba adriel me va a disparar durísimo mano te dije que estoy comiendo pues donde fue que tú estuve usted en verdad que si te digo te voy a mentir yo casi no bajo para allá abajo necesito placa ustedes tienen placa por ahí estoy que de un soplón me voy voy a tirar un extra que aquí mismo a nadie le di vienen por ahí vienen por ahí vienen por ahí si son tres si yo se se van a meter para abajo se tiraron para abajo miralo a ti entraron entraron están entrando yo no se como yo me salió de esta me salieron placa 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 tienen placa ellos entraron poner cangrita atrás tenemos uno atrás me están apuntando ahí lado mío hay uno ahí lado ese mismo que me estaba tirando yo tengo una también oh oh no 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 para allá no para allá para semillas qué es eso vamos a mantenernos juntos mirálo aquí dónde están mirálo aquí mirálo aquí esta cogiendo mucho la arma brincaron ahi por donde esta y estos tigres si tienen placa mira la placa esa doble ahi en el agua en el agua aqui en el puente abajo del puente miralo ahi miralo ahi ya se fue necesito placa yo tengo dos y estoy vacio oh che me estan tirando tu lo viste donde llegue? ahi ahi disparale tu placa mano estamos subiendo para el techo yo creo no aqui hay uno en condio aqui hay uno en condio es un equipo completo ten cuidado estamos tirando el sub 3 ay me jodio aqui 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 en condio tanto cao por poco me tumba es el ultimo puchelon puchelon ya ya lo mate los mismos cabrones que estaban jodiendo con nosotros ahorita la tipa y esos que se me escapulleron por allá muy bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno jugamos tranquilitos sin cochar sin apurar diablo